Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo, el amor que me brindan siempre. Muchas gracias. Aquí traigo el tarot amor acuario del 20 de enero al 19 de febrero. Acuario, tu piedra es, vamos a ver, acuario es la piedra sodalita. Sodalita es una piedra azul marina. Yo la mismo no la tengo aquí, yo estaba buscando mis piedras hace un ratito y no las veo. Me da mucha pena porque yo sé que la tengo, pero no sé. Oh, aquí están, vamos a ver. Déjenme ver si yo tengo esta piedra, me parece que sí, ya se me cayó una piedrecita aquí. Bueno, yo la voy a buscar. Esta es, esta es, esta es la sodalita. Esta es la sodalita, ok, esta piedra es la sodalita. Se parece a la pila azul, pero no es, ok, no es. Así es que, bueno, vamos a ver, vamos a, ya vieron su piedra, querían nada más que la conocieran. Es una piedrecita azul oscuro, ¿verdad? Y tiene como una manchita blanca o grises, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver, vamos a empezar con la, eh, con la lectura de ustedes, ah, signo acuario, ¿verdad? Ustedes son, acuario son, ah, personitas, eh, de signo de aire, ¿verdad? Son personas de aire, eh, pensadores, pensadores, pensadores. Es decir, les cuesta tomar decisiones, pero ya que toman decisiones, son muy firmes en su decisión, ¿ok? Vamos a ver aquí, vamos a empezar la lectura. Vamos a hacer la tirada y después vamos a tirar una carta para la economía y una para la salud. Les anuncio que yo no entro mucho en el tema de la salud porque es un tema muy delicado, ¿ok? Yo entro nada más a darle la energía general. Si ustedes se sienten enfermos, están enfermos, aunque las cartas le digan que ustedes están bien, por favor vayan a ver su doctor, ¿ok? Bueno, vamos a ver cuál es la energía actual, cuál es la energía de la, eh, del presente. Vamos a ver para ustedes el emperador, no, la emperatriz, perdón, y el, los, los amantes, ¡guau! Bonita tirada, bonita corte, bonito corte. Bueno, ustedes aquí, eh, están, eh, buscando cambios, ¿verdad? Están buscando cambios en esta relación, eh, aquí el bloqueo es ahora mismo el que hay alguien alejado de ustedes. Aquí hay alguien que está sumamente alejado, está, eh, mirándolo a ustedes de lejos, eh, está, es como un sacrificio, no es nada, eh, por querer, ni nada feliz, no. Es un sacrificio lo que esta persona está haciendo. Lo que está en la, en la cabeza de ustedes es el logro, el avance. Ustedes realmente quieren avanzar con esta persona, ¿verdad? Eh, la base de ustedes es, eh, la comunicación, parece que aquí no se ha perdido de un todo la comunicación, o por lo menos hay lazos que les unen a ustedes que pueden seguir la comunicación. Esa es la base de que ustedes dicen que tienen mucha esperanza de que vuelvan otra vez, ¿verdad? Aquí el pasado, eh, mucho daño con el diablo. Aquí se vieron muchas cosas, eh, eh, le pasó muchas cosas a ustedes en esta relación, eh, muchos engaños, traiciones, mentiras, discusiones feas, bueno, etc. Aquí me sale el carro, vienen avances en esta relación, vienen avances en esta relación. Aquí ustedes se van a sentir, eh, se van a sentir que las cosas se están mejorando. Ustedes van a sentir una luz en el túnel. Lo que quiero decir es que ustedes van a sentir que las cosas sí van de camino a donde ustedes quieren. Aquí las personas las ven a ustedes como muy firmes, muy estrictas. Ustedes son personas que cuando dicen algo, lo dicen. Cuando la piensan, lo dicen y lo hacen. Le toma decirlo, pero lo hacen, ¿verdad? Esto regula, eh, está, eh, representando a un signo de aire. Y estoy leyendo el acuario. Quiere decir que a ustedes le ven que ustedes son personas muy rígidas, muy de carácter, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes temen o qué es lo que ustedes quieren? Bien, ustedes quieren, eh, seguir una relación amplia con esta persona. Ustedes quieren llegar a ser, tener convivencia con esta persona, llegar a casarse con esta persona, llegar a tener una unión con esta persona. El resultado final es la fuerza. Lo que quiere decir es que tú te sientes fuerte porque ustedes se aman, ¿verdad? Aquí hay amor. Entonces, tú tienes mucha fe de que esta relación sí se puede dar, ¿ok? A pesar de todas las turbulencias, de todas las discusiones, los engaños, tú tienes mucha fe por el amor que hay, ¿verdad? Por el amor que se tienen. Vamos a sacar una cuarta cartita más. Vamos a ver por qué sale aquí, vamos a ver el diablo. ¿Qué te hizo esta persona en el pasado? ¿O qué pasó entre ustedes en el pasado o qué sale aquí el diablo? Vamos a ver. Aquí lo que pasó fue que uno de los dos fue muy rígido, fue muy, muy recto, fue una persona, eh, también puede ser que esta persona ya esté casado, que esta sea una relación de terceras personas para muchos de ustedes, ¿ok? Y que esta persona realmente decidió no engañar más a su mujer o quién sabe, ¿verdad que sí? Pero puede ser también eso, que uno de los dos fue muy rígido, muy, 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 en sus, en sus decisiones y en su, en su manera de actuar, ¿verdad? Vamos a ver ahora por qué sale aquí la suma sacerdotisa, vamos a ver. La fuerza. Lo que quiere decir es que te sientes que las cosas van a mejorar. Te sientes fuerte para esto. ¿Ok? Así es que qué bueno que te sientes así, ¿verdad? Vamos a ver aquí en la fuerza qué más viene en esta relación como resultado final. Vamos a ver. El carro, vienen avances. Avances con fuerza, ¿ok? Vamos a ver ahora la carta de la economía. Vamos a ver mensaje que le dan los guías, seres de luz, ángeles guardianes, sobre esta situación de la economía. Vamos a ver. Aquí sale el mago. Lo que quiere decir es que ustedes se van a sentir seguro, van a echar para adelante, van a triunfar, le vienen nuevos ingresos, le viene suerte, éxito en cuestiones de dinero. Vamos a ver en la salud. Vamos a ver qué le sale en la salud a ustedes, acuario. La salud, se van a sentir alegre, van a estar tranquilos, se le va a ir la depresión. Este mes le viene perfecto para ustedes. Este mes es un mes muy positivo para ustedes, acuario, ¿verdad? Positivo. También veo que vienen avances importantes. Vienen triunfos, triunfo y avances, ¿ok? En la relación. También puedo ver que hay amor, verdadero, aquí hay amor, ¿ok? Hay amor. Así es que, ¿qué le puedo decir más? Bueno, le puedo decir también que, vamos a ver, vamos a sacar otras cartitas, ¿verdad? Para ver dónde más puedo darle más información. Esto aquí del medio que está el colgado y está abajo la carta del cambio. Ustedes quieren cambio de que esta persona ya se acerque. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Vamos a ver qué va a pasar en estas dos cartas. ¿Qué otro mensaje quieres dar tus guías? Que va a haber una reconciliación, ¿ok? Que no te preocupes que sí va a haber un avance, una reconciliación. Así es que, qué bueno. Yo me alegro mucho de que las cosas estén así para ustedes. Espero que Dios los bendiga siempre. Estas son unas cartas muy lindas, muy preciosas. Así es que, qué bueno. La verdad que me siento muy contenta cuando veo estas cartas así. Me siento de verdad, de verdad, feliz. Feliz por ustedes. Que yo sé lo que tanto se puede sufrir por una relación donde uno ha dado tanto, ¿verdad? Tanto amor, tanto de todo y a uno le paguen mal, ¿verdad? Pero bueno, cada cual carga con su karma como quiera cargarlo, ¿verdad? Nada, dándole las gracias a todos, a los nuevos, nuevas personitas aquí visitando que me regalen un me gusta y que se suscriban al canal y a la personita que ya están aquí y que me regalen un me gusta, ¿verdad? Sus comentarios son siempre apreciados. Yo lo leo cada uno, uno por uno. Y de verdad que estoy súper, súper agradecida con todos ustedes. Les amo, les quiero, les deseo lo mejor. Espero que mañana tengan un día muy bendecido. Que Dios me lo acompañe en las carreteras, en los trabajos, en todas partes, a sus hijos también. Así es que, bueno, no voy a hablar más. Ya me despido. Gracias por el tiempo que ustedes me dan. Gracias por siempre estar ahí conmigo, apoyándome. Así es que le pido a los ángeles, guías seres de luz, que me los acompañen a todos ustedes. Que me le den fuerza para seguir adelante y protección divina a su casa. Que me la bañen con la sangre sagrada de nuestro Señor Jesús. Su casa, su carro, sus hijos, sus bienes. ¿Ok? Amén, amén, amén. Así es que me despido de ustedes. Un beso con todo mi corazón. Nos vemos.